Hoy es miércoles saludable, los saludo desde aquí desde la cocina de Telemedellín con todo ya listo con una receta que le hace honor a ese nombre tan bonito. Y les recuerdo que en redes sociales de Telemedellín les dejé un mensaje muy muy bonito porque este mes es el mes de la salud mental. Y para cuidar esa salud mental tenemos una receta con pescadito que todos sabemos que le viene muy bien a nuestro cerebro, a esas neuronas, a ese bienestar general. Recordemos que para tener un bienestar general tenemos que tratar de consumir grasitas buenas. ¿Qué son esas grasitas buenas? La grasita del salmón, del atún, del aguacate, del aceite de oliva, de las nueces. Entonces si de pronto tienen un cuadro ahí como de pronto que están identificando depresivo, apóyense en una buena alimentación que seguramente eso les va a ayudar a recuperarse. Le doy la bienvenida al chef Juan David que nos acompaña hoy con una receta que como ya les dije está deliciosa, saludable, con un montón de ingredientes. Entonces bueno Juan, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Hoy vamos a hacer un pescadito, un pescadito a la chorrillana, una receta muy peruana, básicamente es de la costa de Lima y es súper ligero, es súper refrescante, es saludable y no para que ustedes muy fácilmente preparen allá en sus casas. Listo, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Ahí hay unos ingredientes que de pronto no conocemos mucho, pero ya el chef Juan nos va a explicar. Vamos entonces a necesitar para nuestro pescado a la chorrillana, pescado blanco, 150 gramos, zucchini 40 gramos, tomate en cascos, vamos a necesitar 7 cascos, 7 cascos de cebolla también, fondo de pescado 80 mililitros, 10 gramos de cilantro, 15 gramos de tomate, 7 gramos de ají panca, camarones, pasta de ajo unos 15 gramos, vino blanco, 10 mililitros, vinagre blanco, 5 mililitros, vamos a necesitar 10 gramos de arveja, sal y pimienta, cantidad necesaria. Y para nuestra guarnición, que es el acompañante de esta preparación, vamos a necesitar puré de causa, vermicelli y chifles. Entonces, ahí estamos. Tenemos entonces en esa receta, Juan, dos cosas que de pronto no son muy claras. ¿Qué es el ají panca y qué son los chifles? Bueno, el ají panca, básicamente es un ají muy peruano, tiene un sabor muy característico ahumado, se usa mucho pues como en la cocina limeña y nos va a dar un sabor ahumado a la preparación, demasiado rico. Bueno, ¿y qué son los chifles? Los chifles son simplemente platanitos fritos. Como los patacones. Como los patacones, pero más delgaditos. Aquí ya en el misamplaz los tengo identificados, chifles, ají panca y bueno, chef, comencemos para que nos rinda el tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar súper bien la sartén. ¿Será que le subimos? Le subimos un poquito ahí la temperatura. ¿Esta también la necesitas full? Esa también la necesitamos full. Listo. Listo. A continuación, vamos a rociar un poquito de aceite de oliva en la sartén para cocinar nuestro pescado. Bueno, y como ahorita estábamos hablando de la salud mental, recordemos entonces que el aceite de oliva también es una excelente fuente de esas grasas que le hacen provecho a nuestra salud. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de todos estos pescados, muchas veces la embarramos en la forma de cocinarlos. Entonces, como queremos hoy una preparación muy limpia, muy saludable, elijamos mejor freírlo con aceite de oliva. Exactamente. No es una fritura profunda, es como un sofrito. Es un sofrito. El aceite de oliva por lo general lo usamos para salteados demasiado leves. Entonces, la temperatura del aceite de oliva hay que manejarla no muy alta porque esta nos va a dar un sabor, si le aumentamos la temperatura, esta temperatura nos va a dar un sabor amargo en la preparación. Como muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, lo ideal es mantenerlo a una temperatura más bien suave. Bueno, y vemos que la propuesta de acompañamiento son unos vegetales y ya hemos hablado, pero no sobra repetirlo, que hay unas vitaminas que son hidrosolubles, o sea, que se disuelven en agua y hay otras que son liposolubles. Entonces, qué rico que lo acompañemos con grasita chévere, liposolubre quiere decir, sí, que para que sean absorbidas en el cuerpo y no pasen directo por el tracto intestinal, sean acompañadas de grasita. Entonces, qué rico hacerlo con un pescado graso, que en este caso no es precisamente el pescado blanco un pescado graso, pero tenemos ahí la grasita del aceite de oliva. No, acá precisamente estamos utilizando un pescado blanco y es para eso, es para lo que nos contaba, aparte de que el salmón ya de pronto utilizar otro pescado como el salmón ya nos quitaría como mucho el sabor. El protagonismo. Como tal, el protagonista de la cocina peruana, que está marcada por el ají pan. Yo veo que metiste los lomitos del pescado, me perdí si de pronto los salpimentaste ya. Les eché un poquito de sal y pimienta de entrada para empezar a sellarlos. Los dejamos ahí, ese pescado se cocina muy rápido, hay que cuidar mucho de esa textura del pescado blanco para no sobrecocinarlo. Ahí hay un detalle muy importante, no sobre cocinemos los pescados y los mariscos, porque ahí es donde está el verdadero sabor del pescado y el marisco. Listo, mientras tanto, ¿qué podemos ir adelantando? Vamos a empezar a hacer la salsa chorrillana. Listo, que ese yo creo que es el truco y como el diferencial de esta preparación, pues porque vemos que sí, o sea, como que todos los ingredientes ya que los tenemos identificados son fácilmente conseguibles aquí en Medellín. Sí, son ingredientes sumamente fáciles de conseguir. El ají panca, si de pronto no lo consiguen, pueden sustituirlo por una pasta de pimentón o una pasta de ají rocoto. Listo. Si quieres, me acompañas a hacer esta salsa. Pero por supuesto, dime qué hago. El aceite de oliva. Bueno, entonces vamos, un chorrito chiquito. Un chorrito de aceite de oliva. ¿Así está bien? Así está muy bien. Listo. Vamos con los vegetales. Bueno, ¿qué vegetales? Puede empezar por la cebolla. Cebollita, que vemos que está en cascos, y cebolla morada, que es como muy tradicional de la cocina peruana. Muy tradicional de la cocina peruana. Listo. Seguimos con el zucchini. Y miren la belleza de bolitas que sacó el chef con el sacabocados. Y esto yo creo que es muy fácil. Sí, es un sacabocados, el corte se llama pareciendo. Me parece muy, muy bonito porque casi siempre lo hacemos en rodajitas o en julianitas. Entonces, mira, en bolitas queda súper bonito. Le va a dar una apariencia muy bonita al plato. Listo. Seguimos con el tomate. Los casquitos de tomate que veo que le sacaste las semillas. Le quité la semilla. ¿Y la cáscara también? No, la cáscara no. No, la cáscara sí está. Listo. Le quité la semilla porque no necesitamos como esa humedad del tomate. ¿Será que le bajamos un poquito de temperatura? Baémosle un poquito. De acá. ¿Hasta ahí? Ahí. Listo. ¿Qué más echamos? Dejamos ahí que se cocinen un poquito. Bueno, ¿y cómo ves el pescado? El pescado muy bien. Ya va siendo hora como ir volteándolo. Vamos a seguir con el fondo de pescado. Bueno, el fondo de pescado es este. El fondo de pescado básicamente es... Todo. Yo lo voy diciendo. Listo. El fondo de pescado que básicamente es cocinar el pescado con un pedacito de jengibre y apio. Más. Ahí está yo. Ahí, listo. Vamos a seguir con el ají panca. Yo te placeré una cuchara. Bueno, por ahí tenemos cucharita. Entonces, este es el ají panca. ¿Qué dijiste? Puede que si no lo podíamos reemplazar por rocoto. Lo podemos reemplazar por una pastica de rocoto o por una pasta de pimentón. El rocoto siempre es picantico. Entonces, si no le gusta el picantico, puede ser una pastica de pimentón. ¿Y este ají panca pica o no? Un tris. Un tris. Listo. Listo. Esperamos a que se vaya evaporando ahí nuestros ingredientes. Listo. Continuamos con la pasta. Esto es pasta de tomate, ¿cierto? Pasta de tomate. Listo, facilito. O concentrado de tomate. Uy, qué rico. Muy horrible si uno le echa salsa de tomate. No, usted puede jugar como con esos ingredientes porque, pues, al fin y al cabo la cocina es trabajar con lo que tenemos a la mano. Uy, sí, pero vean, esto se ve delicioso. Y va cogiendo como esa consistencia de salsita, muy rico. Vamos a seguir con el vino blanco. Por aquí tenemos vino. ¿Se lo echamos todo? Echémosle un poquito y vamos observando. Ahí. Ahí, listo. Bueno, ¿cómo va nuestro pescado? Nuestro pescado ya está terminando. Esta salsita básicamente es súper rápida. No hay que sobre cocinar mucho nuestra materia prima, nuestros vegetales. Y vamos a seguir con el camarón. Bueno, por acá tenemos entonces los camarones y vemos que están de un color gris que indican que están crudos, ¿cierto? Están 100% crudos. Lo ideal siempre va a ser trabajar con camarón crudo. Traten de no trabajar con ese camarón precocido, la verdad, que sea por urgencia. Pero lo ideal es trabajar pues como con este camarón así crudo porque ya el otro, la verdad, se empieza a darle una textura chiclosa y eso es lo que no queremos. Listo, este que está crudo, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar acá en la salsita? En la salsita con un minuto de cocción tiene. Un minutico, rápido. Cuando lo vayamos a hablar, sí, es súper rápido. Y estamos en una temperatura media. Estamos en una temperatura media. Listo, ¿qué más hacemos? Vamos a empezar a hacernos el platado. ¿Así de fácil? Así de fácil. Ah, no, de una. Esto lo apagamos, lo dejamos ahí otro ratico. Lo terminamos ahí de cocinar. Esto ya va estando, ya va cogiendo textura. Y es súper fácil, la verdad. Bueno, para estas preparaciones peruanas vemos que es muy común usar el puré de papa amarilla. ¿Eso es papa criolla básicamente? Eso es papa criolla, básicamente. Bueno, en Perú hay muchas variedades de papas. Sí. Para hacer el puré de causa, esto es un puré de causa. Básicamente no es sino cocinarlo, cocinar la papa. La papa, ponemos la papa desde fuego frío y la dejamos a temperatura muy bajita que vaya cogiendo esa cocción. Y luego la prensamos y le agregamos zumo de limón, sal y pimienta. Y listo. Listo, es súper fácil. Siempre la recomendación, no me canso de repetirlo como radiofiado, es que estos purés es mejor hacerlos con la papa caliente. Cuando se hacen con la papa fría, la textura cambia mucho. Cambia mucho. No sé si de pronto vos sos de los que recomienda no solo pisar así como con un tenedor, sino de pronto meter en un procesador, en una licuadora. Yo prefiero el procesador. Sí, te gusta. Porque me va a dar esa textura cremosita de la papa. Listo. Pero ya ahí cada quien puede jugar con eso. Pero es que mira que sí, lo que buscamos con estos purés peruanos es como que tengan una textura muy como de masa, más que los purés que de pronto nosotros consumimos, que son purés que de pronto sí tienen la papita ahí como mezcladita con la crema de leche y es chévere como esa textura. Entonces, listo, ahí tenemos el secreto para esta base que es como la de las causas, ¿o qué? Sí, ese es el mismo puré de causa. Listo. Bueno, chef, entonces estamos listos para el emplatado. Ya estamos listos. Vamos a rociar un poquito más de vino. Más vino. ¿A nuestra salsa? Sí. ¿Todo o qué? Bueno. Yo estoy que se lo he hecho todo. Está que se lo he hecho todo. Ahí está muy bien. Listo. Por aquí veo que tenemos unas arvejas. Esas arvejas están precocidas. Sí, ya están precocidas. Entonces, no es si no... Pueden ser como de tarro o muy maluco. Pues yo prefiero cocinarlas. Bueno. Para evitar esos conservantes. Se vale, se vale. Y más que hoy hicimos pues como la premisa de que es miércoles saludable, entonces se cocinan en la casa y salen mucho mejor. Exacto. Pero si tenemos el tarrito, pues tampoco nos vamos a complicar y no vamos a echar todo de tarro. Entonces, listo. Ahí vemos que están cambiando de color la cebolla, los camarones. Ya los camarones. Los zucchinis cogieron un color súper bonito. No, qué belleza. Listo. ¿Y qué tal el olor? Me encanta. Ese olor de la cocina enamora definitivamente. Definitivamente. Bueno, Chef, mientras que vamos emplatando, contanos vos a qué te dedicas porque tenés un emprendimiento bien bonito que apenas estás comenzando para que te empiecen a seguir mucho más en tus redes sociales porque veo que tenés ahí como... Apareces como nuevo en Instagram. Sí, básicamente, bueno, me tocó crear un nuevo Instagram. Tengo un emprendimiento pues como de chef en casa o de chef privado donde lo que hago son cenas familiares o cenas para parejas que constan de tres momentos. Una entrada, un puerte y un postre. También puedo hacer asesorías y también clases particulares, clases de cocina particulares. Bueno, y como siempre nos aprovechamos de los chefs que vienen acá para sacarles toda la información. A mí la parte que más me gustó es la del emplatado. Entonces, espero ahí atentamente a que vos nos enseñes cómo se emplata esto para que se vea bien bonito. Claro que sí, vamos a eso. Te voy a enseñar a... Tú te vas a encargar del emplatado el día de hoy. Por Dios, qué responsabilidad, pero bueno, le voy a poner empeño. ¿Qué hacemos? Vamos a servir el puré de papa en todo el centro. Bueno, yo veo que escogiste un plato que no es ni plano del todo ni como un plato de sopa. Es un plato más o menos ovalado. Listo. La intención es que le demos una altura y que se vea súper bonito. Y de que todos los... De que la guarnición y el fuerte tengan una unión como así dentro del plato. Bueno, y veo que es negro, que se debe ver muy bonito ahí como con los colores. Pero yo creo que también, o sea, como que un plato de fondo entero, de cualquier color, nos va a quedar muy bien rojo, azul, incluso blanco. Debe quedar súper bonito. Súper bonito. La conserva bien en su casa mientras que consigue una latica de estas y listo. O con un molde de galletas. Listo, entonces, puré, ¿sí o no? Puré, puré de causa. Bien apelmazado. Bien apelmazado. Listo. Esto no hay que engrasarlo, chef. No, no hay necesidad. Listo. Vamos a poner otro poquito. Otro poquito yo me lo gasté todo. Listo. Listo. Y este puré, yo veo que muchas veces, incluso cuando uno va a los restaurantes, se lo sirven como frío de nevera. Sí. ¿Se vale? Se vale. Inclusive la causa peruana es un plato frío. Entonces también como que influye mucho como eso. Listo. Bueno, yo creo que ahí está. Listo. ¿Qué hago? Vamos a retirar el arito. Eso. Quedó bonito. Quedó muy bonito. Listo. Ahora vamos a colocar el pescadito como encima del puré. Vamos a seguir con la salsa. Bien, pues. Listo. Y entonces, ¿qué hago con la salsa? Con la cucharita voy. Con la cucharita. Pero por aquí, ¿o qué? ¿O encima del pescado? La idea es que toque como muy centradito. Ah, bueno. Listo. Qué nervios. Vení, apaguemos esto. Que de pronto se nos hace acá un desastre. Y listo. Bueno, mientras que yo voy poniendo esto con la mejor disposición y estética. Contanos cuáles son tus redes sociales, tu teléfono, toda la información que nos quieras dar. Mis redes sociales son Juan David Quintero A y B, en Instagram y en TikTok y en Facebook, mi número celular es 301-510-6482. Chef, está como muy difícil ponerlos todos encima, entonces yo me voy a aprovechar del plato, ¿cierto? Ahí está bien. Y los voy a poner así. Sí, está muy perfecto. Listo. Le voy a poner por aquí otra bolita de zucchini que me parece que se ve súper bonito. Y listo, calíficame pues, ¿qué te pareció? Excelente. Vamos a ponerle un 9 de 10. 9 de 10. Para la próxima va a ser de 10. Entonces terminamos con los chips de plátano. Ah, bueno, con los vermicelli. Y los vermicelli. Bueno. Por ejemplo, acá ponemos estas. El toque ahí como estético bacano, esto que son fideitos de arroz, que me encantan, o vermicelli. Y bueno, el cilantro, que no faltan las preparaciones andinas. Entonces, no, desde un nuevo, muchísimas gracias, chef. A ustedes por la invitación. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Y a ustedes, como hoy es miércoles, saludable, hablamos de esta alimentación tan deliciosa. Los invito a que se queden porque tenemos una nota de alimentación consciente. Gracias.